Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Va rechazando con ese pelotazo. La juega bien hacia adelante. Atención, que ya le pegó. Gallardo, aleja de su arga. Cuidado, que puede terminar el gol. Duarte. Domínguez. Miro el reloj y marca. 30 minutos de juego. Abre la defensa con un pase entre líneas. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Buen centro al área. ¡Ribata al arco! A Dorte le pegó este muchacho. Duarte. ¡Viva! Duarte. ¡Viva! Luan la tira lejos de su campo. La tira hacia adelante. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La saca fuerte hacia arriba. ¡Uh! Justito llega el corte. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Para los rezagados no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Seguimos sin emociones. Esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Domínguez. Se la saca de encima. Se la pasa al arquero. Ruiz. Queda poco tiempo por jugar. Y sigue sin sacarse ventajas. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Duarte busca atacar por el lateral. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Domínguez la tira lejos de su campo. La saca fuerte hacia arriba. Pereira. Duarte. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Y los arqueros han sido testigos privilegiados. Mucha marca en la mitad de la cancha. Falta ingenio. Falta creatividad. Porque así va a ser difícil que rompan el empate. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Gallardo. Llega justo para rechazar. Gallardo. No puede moverse con libertad. Está muy marcado. Le están haciendo sentir el rigor. Y no me parece mal. El fútbol es un juego de contacto. Mientras no se les vaya la pierna de más. Asegura hacia atrás. Y vuelve a empezar. Ahí va el disparo. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Adelanta bien el balón. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Rodo. El partido. Cuando el árbitro sopla fuerte es el vato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. Cero a cero. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Como dicen algunos... Juan...